Es un equipo grande como lo es Tigres, porque Tigres es grande, requiere una presentación igual de grande y glamurosa. Y el día de hoy estamos aquí en la nave Lewis, en donde se va a llevar a cabo la presentación del nuevo Jersey Pelino. Sí, ya con las seis estrellas. No, no, son seis estrellas, me informan que se perdió la final contra Chivas, son cinco todavía, pero las que faltan, Tire, las que faltan. Así es, vamos a dar un recorrido por aquí, a ver si los jugadores nos dan alguna entrevista. Ya ves que nos conocen siempre, ahí está la mascota oficial del conjunto felina. Esta no cambia, cada dos años o cada que falte identidad con la afición, esta no cambia, esta está siempre. Y vemos allá, toda el área de prensa, porque le dan un gran trato a la prensa a los Tigres, por eso se caracteriza este club. Y vemos, acompáñenme. Ahí estamos viendo a los altos mandos, a los causantes de que Tigres esté donde esté. Sí, hablo del ingeniero, de Miguel Ángel Garza. Y si no me equivoco, uno de esos dos jóvenes, no el pelón, sino este que nos está dando la espalda, es un joven que viene trabajando con la directiva desde hace tiempo, y fue uno de los causantes, si no es que el causante en sí, de que Guiñac llegara al equipo regio. Él lo estuvo escauteando, él incluso entabló la primera comunicación con él. Y así la directiva se mandó a hacer una pequeña galería con fotos de los campeonatos. Esta que vemos por acá, también de los Tigres campeones frente a la América en un juegazo, en el que Dueñas, ah Dueñas, cómo te queremos, cómo te amamos. Vamos a ver si nos da unas palabras, puesto que su principal patrocinador es también el del conjunto felino. A los que no pudieron pasar a este tipo de eventos, este es, pues vamos a reírnos de ellos, ¿no? No, no puedes pasar, ¿no pudiste pasar? ¿No te dejaron pasar? ¿No lo dejaron pasar? Ni modo, vean la cara de tristeza de estos niños. Ustedes están allá afuera, yo en Europa y ustedes dónde, yo en Europa y ustedes dónde. Alaner y Castillo, señores. Lástima, lástima Margarito. Ahí estamos viendo ya a los jugadores, el del centro, ya lo reconocen. Pero platícame, ¿quién te pareció el Nuevo Jersey? Buenas tardes a todos, este, bueno, ¿qué podemos decir? Este, el regreso de la franja, que le dieron suerte a los Tigres en 2012. Ahí lo está diciendo, el regreso de la franja. Lucas, regresa el Tigre al jersey de visitante. ¿Qué sientes cuando ves el Tigre ahí enfrente? No, la verdad que, en personal, me gustó mucho. Se ve reflejado el Tigre bien en grande en el pecho y, bueno, ojalá que también nos traiga suerte y podamos competir a ser un nuevo campeón aquí. Venimos por nuestra playera, ¿qué tal? ¿Cuánto está saliendo? ¿Cómo está la onda? Estamos cargándola, pero... ¿Es la original? ¿Me vas a dar la original? ¿Y te voy a dar esta? ¿Pero esa es la de visita o es la de entrenamiento? Esta es la de entrenamiento. Ah, no es cierto. ¿Vas a dar esta que tienes tú? ¿Vas a dar esta misma ahorita? ¿Me traes un topo abajo? Ya se hizo la fila y nosotros somos los primeros en recibir esta playera. Háganle fila, señores. Somos los primeros en recibir la playera oficial de los Tigres y me la voy a poner. ¿Por qué no? Como ya lo dijo la presentadora Miroslava, vuelve el Tigre. El pecho. No lo veo yo. ¿Ustedes dónde ven? Yo no veo ningún Tigre. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. No, no, no. Perfecto. Me queda a la medida. Obviamente yo soy una persona fitness. Soy una persona con un cuerpo envidiable. No por nada las mujeres se me acercan cada vez que me ven. Pero nada más. Esto fue la presentación del jersey oficial de Tigres. Y nos vemos en el siguiente evento que haga Tigres o Rayados. Porque en las noches del fútbol siempre estamos ahí. Nos vamos en exclusiva para las noches del fútbol en la presentación del nuevo jersey felino. Mi nombre es Adrián Marcelo y volvemos contigo, Fernando Chicas, y conmigo mismo al estudio. Hasta luego.